¿Qué dijimos? Aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas. Hola, bienvenidos. Todos estamos aquí nuevamente reunidas en Diálogos entre iguanas. A las carreras, corriendo sin comer ni nada. Ya llegamos. Acomandos el chino, el tacón, la pestaña, todo. Aunque te des un mamazo. Pero aquí con ustedes a las 4 de la tarde por Expresa TV. Nuestra cita como cada lunes. Así es, y muy contentas de llegar hasta sus hogares. A través de la señal aquí en Celaya y en otros 17 municipios. Somos internacionales. Sí, claro. Ya 18. Exacto, también. Ya somos 18. 18 municipios. Oigan, presumamos que nos cambiamos de sala. Miren ustedes. Ahora los vecinos van a escucharnos por aquel lado. Siempre los pongo acá para hablar con ellos. Dice, ¿de aquel lado? Bueno, dejamos de todos modos que si gritamos, por acá va a salir la grita de él. Pero aquí estamos nuevamente. ¿Y nos presentamos? Claro que sí, Fabiola Lara para servirle. Ayer traje a Frasma Tabara. Ah, y nos empezamos así, esperando a ver a qué hora. Pero, pero, pero. En el aire las atrapan. Vamos, vamos, tú puedes. Bueno, si quieres nos presentamos. Se ríe, la fuerza estará conmigo. No vale. Citando a mi amiga mona. Sí, citando a mi amiga mona. ¿Qué tal? Yo soy Elena Guinaga. Muchas gracias por recibirnos. Como les decía en sus hogares. Y pues, listísima. Hola, buenas tardes. Aquí Mona, a Mezquita, así en mis redes sociales. ¿Y por qué nos presentamos cada vez? Realmente porque esperemos que ya seamos famosísimas en todas partes. Pero de repente es usted el primero que, o el que nos ve la primera vez. Y entonces dicen, ¿y estas quiénes son? Esa chula, esa chulada es como quiénes son. La chinita, la guarita y ahora la chica pink. Aquí con el nuevo look. Money pink. Money pink. ¿Eres money pink? Pink money. ¡Oh, eso suena medio raro! ¡Money! ¡Vienes con todo! Y es que en el cultural, oye, ¿no? Sí. Ya, ya. Es horario familiar. Y bueno, aquí ven, a mi lado, mi vecina, nuestra invitada, que la voy a presentar brevemente. No voy a decir mucho de su currículum porque es bastante extenso, afortunadamente. Ya saben que aquí invitamos a pura gente importante, interesante, poderosa, que siempre nos deja algo. Bueno, para los cuates es Leti, pero su nombre es Concepción Leticia Genís Álvarez. Es del Estado de México, obviamente Conchita, nacida el 8 de diciembre, licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco. Dentro de la parte académica y de su trayectoria, tiene diplomado en Desarrollo Organizacional por parte del ITAM, diplomado en Impuestos por parte del ITAM también, diplomado en Grafología Científica, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, con especialidad en Grafología Infantil impartido por la Facultad de Derecho de la Ciudad de México. Diplomado en Liderazgo por parte de la NAWA, que es el Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora, aquí los vecinos de Querétaro. Cuenta con más de 20 cursos en las áreas de ventas, servicio al cliente, recursos humanos, liderazgo y actualmente estudiando un diplomado en etiología humana. ¡Vámonos! ¡Bienvenida Leti! ¡Hay un poquito para Leti! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! Eso es la producción apoyando aquí el aplauso. Siempre con ese ánimo. El aplauso a Metro. Chiquillo, los quiero, los quiero, ya saben. Gracias por venir a nuestra nueva casa, a la nueva sala. Leti, un gusto de tenerte aquí como invitada. Ya te queremos tener desde el año pasado, pero dijimos, bueno, en la siguiente temporada. ¡Se agrava! ¡Se agrava! ¡Se agrava! Esa importancia, es donde se tiene que dar. ¡Es válido! ¡Es válido! ¡Es válido! Hacerse el paquete. Pues queremos conocer alguna pregunta, chicas. Lo que voy es que de todo lo que ustedes escucharon, de todo el currículum, hoy nos va a platicar de grafología. Así es. Vamos a hablar de grafología. Es un tema muy interesante. Súper interesante, pero aparte vamos a combinar con neurociencia. También tengo especialidad en neurociencia aplicada, en educación, en sexología y en gestación. ¡Órale! Y la grafología lo vamos a combinar con la neurociencia para que vean el fundamento científico que hay atrás. Esa es la pregunta con la que yo quiero iniciar, porque algunas lecturas que estuve haciendo de manera muy rápida, como siempre, era como la parte, la llamaban arte, la llamaban como ciencia o parte de la psicología. Así es. Entonces, ¿en qué área se acomoda la grafología como tal? ¿Y qué es? Pues muchas personas dicen, ah no, es que la grafología casi casi piensan que es como que saca la bolita mágica, ¿no? Ah, porque como algo de adivino. Y haces así como tu... Sí, no es adivinar el futuro. No es adivinar el futuro. Ajá. La grafología le dicen que es una pseudociencia porque tiene todos los elementos de una ciencia, pero no siempre es exactamente igual, ¿sí? Entonces, dicen que es una pseudociencia, se aplica a la psicología como una prueba proyectiva, ¿sí? Ok. Pero la grafología es mucho más amplio que eso. Verdaderamente, no puedes engañar a la letra. ¿Por qué? Porque viene desde tu sistema nervioso, desde tu cerebro y no puedes truquear lo que se ve en la letra, ¿no? Sí. Nosotros leemos literal todo, todo a través de la letra. O sea, nos encueramos con la letra. Uy, no sabes todo lo que se puede ver. Y más allá. Y más allá. O sea, lo que leía también, Leti, es que lo que acabas de mencionar, que nuestra escritura viene por las órdenes de nuestro cerebro. Así es. Y la mayoría, y lo escucho ahorita que lo mencionas, que casi todos los que son grafólogos se empiezan a ir por la psicología, por la neurociencia, por diferentes prácticas adicionales que van a complementar porque es muy amplio lo que puede abarcar el desarrollo de la grafología para la persona. Así es. Es un mundo. Entonces, si no te estás especializando y viendo más cosas, te quedas solamente en la parte superficial de lo que es la grafología. ¿Y tú en qué la aplicas tu principal desarrollo? A ver, la grafología, ¿dónde la estamos aplicando? Exacto. Yo lo que la aplico es en detección de talentos de recursos humanos, en grafoterapia para poder apoyar procesos de sanación emocional. Se detecta, también la trabajo en la parte de la grafopublicidad. Tengo un taller de grafopublicidad. Publicidad. Así es. Para que sea más efectivo y que nos vean. Vamos a poner la ciencia. Exactamente. La grafología, ¿dónde la aplican? La aplican en el mercado técnico, medicina, psicología, criminalística, derecho. Todo donde escribas, puedes aplicarla. Pero la grafopublicidad no es algo que se use mucho y que tenga como el conocimiento de por qué se debe de usar. Entonces, este taller que yo estoy dando de grafopublicidad nos lleva de la mando a la parte del marketing, que siempre nos vamos al subconsciente más que al consciente, pero la grafología te lleva a que entiendas cómo llegarle perfectamente a ese subconsciente. Ahí tendrías que ver la parte artística, de llamar la atención, de ser visualmente atractivo, pero también en el tema de tu público, qué tipo de lectura o tipo de letra prefieres. Y ahí es un estudio neurocientífico. Exactamente. Al final, las grandes marcas, ¿cómo las identificas? Las identificas por su logo y por sus colores. Claro. Y eso es lo que vemos en la grafología. Qué tipo de letra vas a utilizar, cómo vas a tener el logo, qué colores vas a ocupar, para que llegue el mensaje de la manera que tú quieres al cliente, ¿no? De esa manera positiva. Es fácil lectura, porque hay quienes ponen tan rebuscadas las letras que de repente no... Su lectura y su percepción no es... No lo ves y no te llega el subconsciente, porque al final te puede llegar el consciente. Aquí lo importante es que me llegue el subconsciente. ¿Por qué? Porque cuando me llega el subconsciente, ya se quedó en mí. O sea, me llega el consciente y tengo 50 cosas en las que pensar y ahí se quedó. Pero me llega el subconsciente y ya lo tengo adentro. Y cualquier detalle o cualquier estímulo me lo va a sacar y va a decir, ah, la marca, la tienda, el color. Y entonces, pues ya está dentro de mí. Eso es lo que hace la grafología. Oye, me pusieron 30 preguntas que tengo. ¡Echale todas las que tengas! Es mi libreta. Decía Moni, cuando escribimos, pues prácticamente nos proyectamos. Tiene que ver también con nuestro desarrollo psicomotriz y que tengamos la letra muy chiquita o muy grandota o más redondita o más jubiada, más hacia arriba, más hacia abajo. Todo, todo influye. Todo influye. Y no prácticamente nos proyectamos. Pero tiene que ver con pop, con la desarrollo psicomotriz o tiene que ver con la personalidad o son ambas. Son ambas cosas, pero principalmente es con la personalidad, con tu temperamento y con tu carácter, con lo que estás viviendo. ¿Qué pasa cuando escribes? Nosotros realmente no escribimos con la mano. Somos, en la mano es el medio. Tú puedes escribir con la mano, el ombligo, el dedo del pie, o sea, puedes escribir de muchas formas, ¿no? Para escribir y no cansarte. Sí, con la boca se puede escribir. Hasta con la boca. O sea, aquella persona que no tiene extremidades, en verdad, escribe con el ombligo o con la boca. Entonces, al final, escribimos con el cerebro. ¿Qué proyectas tú cuando escribes? Tu esencia Y lo más importante Lo que eres que no sabes que eres Eso es lo más hermoso de la grafología También por eso es tan importante Escuchándote Que se utiliza también incluso para los jóvenes Que quieren saber lo que quieren estudiar Sus habilidades, sus talentos, etc. Yéndonos tranquila Deberíamos ir a hacer un análisis grafológico Cuando eliges a tu pareja Que te hagas una cartita de amor Y se la llevas a la grafología No, déjeles cuento Nada más si tienen la letra bonita Oye, ya se puso, bueno, échale más Voy a buscar, ando en busca Déjeles cuento cómo es Yo sí, voy a hacer un saconete para traer las cartas Sí hay, o sea, sí hay compatibilidad de pareja A través de la grafología ¿A qué hora le gusta hacer el cuchicuchi a tu pareja Y a qué horas te gusta a ti? Se ve la letra Entonces el WhatsApp no sirve, que te haga una carta Que te haga la carta Ahora entiendo Ahora entiendo Los dos tienen que hacer la carta Ahora entiendo pues Que te firme Claro O sea, es que, fíjense, la firma es tu yo íntimo Lo que más, lo que eres tú Tu letra es tu yo social Cómo te comportas ante la sociedad Entonces cuando se escribe y te firman Sabes cómo es realmente Pero cómo se comporta Es muy diferente lo que eres a cómo te comportas El lado oscuro Andi Claro, su Darth Vader Oye Lo puedes hacer ahí Si te hiciste con tu frase matadora Tu Darth Vader sale ahí Quiero que seas mi Darth Vader Andale, chiquito Raya este lienzo Así, chiquitito ¿Y en qué parte empezaste, Leti? O sea, en qué parte de las tres áreas que nos describiste ¿En cuál empecé? En grafología infantil Ah, y igual como para tratar la solución de las emociones Como dices Sí, para detectar las emociones Yo estudié grafología científica Y la primera área en la que me especialicé Fue en grafología infantil Y lo haces principalmente por tus hijos, ¿no? O sea, quieres empezar a conocerlos y a conocerte tú Fue en lo que empecé Y ahorita la parte de detección de talento Es una de las cosas que hacemos Y efectivamente Yo creo que hay dos cosas en la vida Que tienes que saber muy bien Cuando las vas a hacer ¿Con quién te vas a casar? ¿Y qué carrera vas a escoger? Claro Importante Y terminamos escogiendo Bastante mal en las dos Y luego andamos brincando de una cosa a otra Como yo comprenderé El tema es que empiezas en medicina, veterinaria, arquitectura, ingeniería Y terminas, no sé En relaciones públicas No quería decirlo No, en relaciones públicas ¿En tanto cabello? Sí, sí Entonces Bueno, pues Yo relacionaba más Lo de la grafología Y es muy común En cuestión delictiva ¿Cómo le llaman? La grafología criminalística Así es Que lo hacen mucho Pues a los delincuentes Que descubren, no sé Una carta de alguien que se suicidó Si sí fue un suicidio O alguien lo asesinó Exactamente Este Si tiene tendencias Así Mente maligna ¿También se puede? Claro, se ve O sea, si es culpable O más bien Las probabilidades de que sea culpable Por su letra Este Sus tendencias Pues De asesinar a alguien Malignas 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 Solo lo ubicábamos más por ese lado Pero ahora Preparándonos un poco Para conocer lo que haces Se puede usar para todo Uy, no sé Es que Para todo Para todo lo puedes usar Es maravillosa Ahorita lo que decías De la detección Por ejemplo De personalidades peligrosas Ajá Tú ves, por ejemplo Cartas de asesinos seriales Y algunos Tienen una letra preciosa Tú ves la letra Entonces, bueno, esta fue escrita Con molde ¿Por qué? Porque al final Tiene una personalidad Son perfeccionistas Sí, y tiene una personalidad De asesinos seriales O sea, es que ponen Como mucha atención A los detalles O sea, son muy Una cosa es que sea sociópata Y otra es que sea psicópata Un psicópata Difícilmente lo vas a cachar Porque es tan perfeccionista Y hace las cosas también Que puede asesinar a 50 Y no deja pistas Exacto El sociópata no El sociópata mata O hace cosas a la sociedad Pero no tiene la inteligencia De un psicópata ¿No? Y eso lo ves en la letra ¿Ves la tendencia? ¿Hasta para eso hay que hacer? La tendencia suicida Se puede ver cuatro años antes De que la persona Se pueda suicidar Y también ves, por ejemplo Si realmente la carta Le escribió la persona Que se suicidó O lo suicidaron Oye, ideal eso, ¿no? Para prevención del suicidio Justamente Sí, sobre todo En adolescentes En adolescentes, exacto Mira, ahorita Después de la pandemia Estamos viviendo Sí Ya pasó, ¿no? Pero aquí hay pura adolescente Aquí hay pura juventud Sí, claro Aquí hay pura pubertad De la segunda temporada Que se va a preocupar Segunda vuelta de pubertad Exacto Oye, yo tengo muchas así como Hay como ya tipologías Que se establecen Dentro de la grafología Para determinar Muy redonditas Muy flaquitas Muy chiquitas Hay quienes calcan mucho la hoja Quienes nada más le pasamos Hay ya algún No quiero decir estereotipo Pero rasgos O establecido Más o menos Los patrones De acuerdo a la grafología Claro A ver, les voy a platicar En grafología Hay ocho leyes Que son las leyes básicas Esposo, mándame tu firma Para ver si Por favor Vamos a ver Pero va a ser en privado No lo vamos a ventanear En privadito Exacto Oye, el vale va a decir Esta es tu letra No, bueno Nosotros ya platicamos Nos decías, perdón De los ocho Son ocho reglas O ocho leyes En la grafología Dentro de ellas Es la forma Lo que tú decías Si es redondita Si es larga Filiforme Con puntos Puntiaguda La forma que tú la hagas Toda forma Tiene algo que te va a decir La velocidad La intensidad La rapidez La inclinación El ángulo La dirección O sea, son las ocho leyes Que tenemos Entonces Todo Si la haces muy finita Si la haces muy fuerte Si le dejas relieve Si no Todo Absolutamente todo De tu letra Lo vas a leer Si no se lo pones Y esas cosas También Yo sabía que si al final De las letras Haces una colita hacia arriba O la haces hacia abajo Vamos a hacer Así es pausa Vamos a hacer una pausa Voy por mi libreta Y Trajimos el cuaderno Comenzamos Esto Apenas empezó a escribirse Señores Ya estamos de regreso Poniéndonos nerviosas Nerviudas Y lo que le sigue Porque aquí nos van a soltar la sopa Recuerden No es como la bolita mágica De la divina De algo esotérico Esto es ciencia Es científico Es ciencia porque Es desde nuestro cerebro El que Nos explicaba Leti Puedes escribir con la mano Con el pie Con el ombligo Con la boca Pero tu cerebro Es el que manda la señal Así es Para la forma En la que escribes Es nuestra herramienta Exactamente Entonces bueno Ya tenemos el cuaderno Pero vamos a seguir Con el tema Este para desmenuzarlo Leía también yo Que por ejemplo El grafólogo Pues ya está en esa parte Y al ver todo lo que abarca O a todo lo que puedes ayudar Se van mucho con la psicología Con la neurociencia Para ayudar Que sería lo ideal Comentándolo de Mayita Que desde niños Vas analizando su letra Y entonces puedes ayudarlos Para un futuro Así es De hecho La detección de talento Se ve desde la infancia Un ingeniero Va a escribir de una manera O sea Un niño que tiene tendencia A poder ser ingeniero O a tener Esa mente Esa mente de ingeniero Porque los ingenieros Tienen una meta en particular Todos los que se dedican A las artes Tienen otro tipo De pensamientos Soñadores Es muy cuadrado Y cosas así Luego por ejemplo Nosotros tenemos hijos Y digo porque El mío es así Que escribe Arriba Luego abajo Luego en medio No tienen un orden Y tú ves la letra Y aparte horrible Y tú dices Pero por Dios ¿No? Y te dice Haga sus palitos y bolitas A ver si se compone Y luego dicen ¿Sabes qué? Déjalo Va a ser ingeniero O sea Trae pensamiento de ingeniero Porque ellos estructuran Las cosas de una manera diferente Porque así Lo estructura su cerebro Bueno Hasta pasa De que hay gente Que lee en cuadritos Me refiero como usando el Excel Justamente los ingenieros Bueno A mí que me ha tocado Y a ti también te ha tocado Asesorar gente Este Que no es lo mismo Por ejemplo a mí Si me pones un texto Yo me lo despacho rapidito Pero hay gente Que visualmente Prefiere leer dentro de cuadritos ¿No? Dentro del Excel Que le pongan Aunque le pongas texto Pero que sea Dentro del cuadrito Porque para ellos Es como más fácil Acceder a la lectura De esa manera Es que es una estructura Y todo también viene De cuál es mi canal De aprendizaje Que eso es algo Sumamente importante El visual Este Va a hacerlo de una forma El auditivo de otra Y el kinestésico de otra Olfativo y gustativo Muchas veces se engloba Dentro del kinestésico Pero por ejemplo El visual no tiene tema En hacerlo Este En Haz de cuenta Lo que nosotros Entendemos por lo normal ¿No? Un texto dentro de un Cuadro Pero por ejemplo El auditivo No le gusta estar leyendo O estar escribiendo Tú dile todo Platícalo Y se le queda perfecto Y aparte le va a ser muy fácil Expresarlo Claro Porque su canal de aprendizaje Es el auditivo Entonces yo te escucho Hablo Fácilmente lo puedo expresar Mis lóbulos temporales Son los que están funcionando ahí ¿No? Leti Una pregunta Perdón ¿Qué pasa Si estás Con ciertos rangos Definiendo quiénes son Sus profesiones Con los doctores Que siempre decimos Que tienen una letra Muy fea Y que no se les entiende Llegando a la carrera O es su característica Les dan una materia de eso Los doctores Escriben Tener letra Que no se entiende El doctor Para que sea doctor Pero fíjate Cómo es curioso Tú vas a la farmacia Y la de la farmacia Si la entiende Tú nunca entendiste la letra Tú nunca entendiste la letra Pero vas a la farmacia Yo no sé qué es Pero tú sabes Ah sí Esto de tanto grado Aquí está Esto así de Traducen ¿Qué idioma es ese Lo del doctor? Pero por ejemplo De los médicos ¿Qué pasa? El pensamiento del médico Es muy rápido La velocidad De cómo escribes Está relacionada Con tu velocidad mental Yo soy ágil mentalmente ¿Ves? Por eso es de reportera Piensas más rápido De lo que puedes escribir Por lo tanto escribes Filiforme le dicen ¿No? O sea Con por los palitos Y por ejemplo Yo reconozco que De primaria y secundaria Tenía Me gustaba hacer la letra Toda derechita Muy bien hecha Ahora no Yo digo Cuando escribo lento Me sale más bonita Cuando tengo prisa Y que estoy tomando un dictado O algo que me esté interesando O que escucho Y me interesa algo Y lo anoto Solo lo entiendo yo Y está diferente A veces la hago para un lado A veces derecha De todos modos Si ya hay diferentes rangos No puede Es un caso perdido ¿Verdad? Es una finalidad variable Soy bipolar Se llaman casos Personalidad múltiple Y cambia la letra En el transcurso de tu vida A ver La letra es tan dinámica Como es tu vida Tú puedes escribir De una manera en la mañana De una manera en la tarde Y de otra manera en la noche Tiene que ver también Lo emocional Tiene que ver Hasta lo que comes Hasta lo que comes Tiene que ver Y se ve en la letra Tú por ejemplo En la mañana Y con tus ciclos circadianos Que también es Ayer con mi pizza Con los que Ciclos circadianos Si eres nocturno Si eres diurno Si eres este Nocturno Entonces tu ciclo circadiano Obviamente también influye Porque está dentro De tu sistema nervioso ¿Qué es el ciclo circadiano? El ciclo circadiano ¿Eres diurno o eres nocturno? ¿Te cuesta trabajo levantarte o no? ¿Te levantas antes de que suene el despertador? Son las dos de la mañana Y andas como si fuera a las dos de la tarde Así de que siga la fiesta Yo soy nocturna Y todo depende de lo que eres En ambos Se mueven ambos Entonces tu letra Es tan dinámica como es tu vida En la mañana te levantas Es súper feliz Haces la letra de otra forma Te hicieron de enojar en el trabajo Y en la tarde Haces la letra de otra forma Comí chile Hago la letra de otra manera Me inflame hago la letra de una forma Soy diurna En la noche se me está bajando el switch Hago la letra de otra manera Pero Aquí Dentro En el mismo momento que tú escribes Parece que puedes escribir Tres personas diferentes En el mismo texto En la parte de arriba Es la manera consciente La parte del medio La parte semiconsciente La parte de abajo La inconsciente Y a veces Les textos Que parece que lo escribieron Tres personas diferentes Ay yo pensé que era normal Pero me has dejado tranquila Tranquila Hoy me siento normal Es parte de la vida Entonces eso está bien Como que me le preste Ok Puedo seguir así Porque luego digo Ahí es que es bien bonito Oigan yo digo Para que nos alcance el tiempo Porque luego nos quedamos Con las ganas Claro ¿Qué tal que vamos haciendo Esa práctica de que nos Digo Escribimos Y aquí Pati nos va dando Ciertas La rimo con Pati La rimo con Leti Perdón Leti La resguardamos aquí Siempre me cambian el nombre También con Pati No sé por qué tengo cara de Pati Ah mira también Está cortito Y podemos ver No sé tú nos dices Que quieres que escribamos ahí Si la firma Si un texto o algo Para que en ese texto En esas palabras Tú nos digas Qué puntos están tomando en cuenta Y qué descubres de nosotras Lo que ustedes quieran ¿Quieres que empiece mola? Para que Como quieran Agarrarte cansada Es que desde que me Desde que me dio COVID Desde que me dio COVID Es que no quiero que vean Si quieres y Fabi Si puedo ser la primera No tengo Y también eso de Ser zurdo O ser diestro Sí influye Pero en fin Al final del día Se va a leer igual Lo que influye Es que el zurdo Tiene una posición diferente Nosotros leemos Desde la forma En cómo se sienta la persona Cómo toma el lápiz Qué colores toman Porque eso también Con la grafología Podemos detectar Problemas alimenticios Y se ve Desde los colores que escogen Ah, sí Como eso es que les encanta Escribir En sus apuntes Con un montón de plumas De colores Y el texto El título de un color Y el cuerpo de otro Hay dos cosas Hay algunas personas Que son visuales Que necesitan hacerlo así Porque su proceso de aprendizaje Va a ser más fácil Pero las personas O los adolescentes Que tienen problemas Por ejemplo De anorexia o bulimia Van a escoger siempre Colores pastel Y eso está relacionado Con los ojos Cómo se está alimentando A los conos Y a los bastones Y entonces Qué colores ves Si tú tienes No colores firmes Porque no se ven En su realidad Exactamente Ellos siempre van a tomar Colores pasteles A ver Ok Tengo Tengo Era algo que De lo que estabas comentando Mientras escribe La iguana mona Entonces Hay personas Que tienen la letra Justamente Que no No la pueden sentar En los renglones Que escriben Hacia arriba Hacia abajo La T Es igual Que la R Que la P Y que la Q Así es No es una cuestión De Ay es un fodongo Que letra fea tienes Es su Es su proceso cognitivo O es su personalidad Son las dos cosas A ver Como papás Tenemos que entender Que cada uno De nuestros hijos Y nuestras personas Somos una computadora Diferente Con un proceso Diferente Ajá ¿Sí? ¿Qué pasa por ejemplo Digo Un niño Que a lo mejor No escucha bien O no ve bien No va a escribir No va a escribir De la manera Que tú crees Que es la correcta Percibe el mundo Diferente Percibe el mundo De una manera diferente Porque su canal De aprendizaje Lo está Haciendo una percepción Diferente de las cosas ¿Qué pasa por ejemplo? Igual como con la mano Nosotros no vemos Realmente con los ojos Que procesa Toda la información Es el cerebro Y entra a través De nuestros ojos Y se va A nuestro lobo Occipital El lobo occipital Lo que hace es Que me va a decir Esa es una Porque ya Definió Los trazos De la letra ¿Sí? Si yo Esa parte Esa parte cognitiva No está bien Estructurada Pues a lo mejor Yo voy a ver una Y la voy a ver Como un palito ¿No? Es que pasa Con los niños Que confunden La P con la Q Pasa lo mismo Tienen procesos Cognitivos diferentes O la B con la D O la E Sí Que lo escriben Diferente Y que luego dicen Ah es que es disléxico O sea el disléxico Es cuando lo leen mal El otro Tiene un problema De este Dispracia También dicen Cuando haces la A No que alguna sea normal La A que es la bolita y colita O la A que es como la de la máquina de escribir O si el círculo Al escribir No sé El ocho Haces como el infinito O las dos bolitas Es que cada cosa Es un proceso Por ejemplo Lo que decíamos La grafología En la grafología Proyectas Con la grafoterapia Corriges ¿Qué se hace? Una reescrituración Se hace una reescrituración neuronal Grafoterapia Wow ¿Qué pasa En nuestro cerebro? Imagínense por ejemplo Que tenemos Aquí que avenida Es la más concea Torres Landal O sea este No pues el boulevard El boulevard ¿No? El boulevard Que está encementado Padrísimo Sin hoyos Y le están llegando Bueno Vamos a imaginar Que así es Como cuando recién Se construyó En nuestro mundo hipotético En todas las ciudades Tenemos unas Unas calles Preciosas Planito Entonces tienes Esa avenida Que son de cuatro carriles O seis carriles Y vas a toda velocidad Pero a esa calle A esa avenida Empiezan a llegar Otras calles Pero son de terracería Así son Nuestros procesos Neuronales ¿No? Mis neuronas Van a ir O en terracería O en encementado La diferencia De la conexión ¿Cómo la vas a hacer? ¿No? Entonces Cuando hacemos Grafoterapia Lo que estás haciendo Es una reescrituración Neuronal De manera consciente Para ir corrigiendo El problema que tienes Por ejemplo Si tienes un problema De autoestima La autoestima ¿En dónde la vemos? La leemos en la letra T ¿Sí? Si la T La haces muy chiquita Si el palito Está inclinado Si lo pones Muy abajo Si lo haces Demasiado arriba O sea La autoestima La ves en la letra T Si la cruza Es muy ancha Si la cruza Es muy ancha Puede ser demasiado Protectora O sea Yo si es que vi Una T No estoy acordándose De mi T Imagínate una T Es que le pongo Un techote Eres muy Eres muy protectora Pero Esa protección Aguas Pero esa protección Puede ser que no dejes crecer A los que están abajo Es invasiva Oh my gosh Es la madre de sus hermanos Y de toda la familia Pero no los deja crecer O sea Si tú eres tan protectora Que no los vas a dejar crecer Porque tienen un techo Y se sienten muy a gusto Abajo de ti Porque tú resuelves problemas Y los demás No los dejes resolver problemas Es correcto Aprovechemos Aprovechemos Vamos Vamos Lo que se pueda saber Acuérdate que es canal cultural Sí Sí Exacto Esta es Fabiola Fabi Esta es Elena Elena y Moni ¿Verdad? Puse mi firma Un texto Y abajo Como a veces escribo No Por ejemplo A ver Esta es la de Fabiola Esta es la de Fabi Ok Fabi es una persona Que siempre Tira a lo grande Ajá Y eres muy optimista Ajá Pero a veces Puedes ser muy soñadora Así Sí Como quinceañera ¿Cómo vemos esto? Ajá Si tú haces la firma Hacia arriba Eres una persona Optimista Ves que vas Puedes ir más allá Y puedes ser muy grande Pero Si lo haces demasiado Hacia arriba Pierdes El piso ¿No? Aquí Veamos Tu realidad Pides tu Pierdes de la realidad Entonces te vas Y sueñas Y visualizas Y ves Y luego No se cumple ¿No? ¿Quieres el plumón O no lo necesitas? A ver Leti Yo sigo con el Pati Pati es su cuñada Pero Leti Ya con ese ¿No? Leti Genis no se les va a olvidar Leti Genis Ok Entonces bueno Fabi eres muy soñadora Eres muy idealista Le tiendes a la perfección A lo máximo Te gusta siempre estar Arriba ¿No? ¡Hey! Y aún cuando Te sientes Aún cuando tienes cosas Por las que andes bajoneada Entonces Claro que si se puede Vamos hacia arriba Y difícilmente La gente se va a dar cuenta Que traes un tema Que traes un problema Demuestras que siempre Estás bien ¿No? Muy bien Ahora Haces un corazóncito ¿Dónde? En tu En tu Punto Es un corazón Es un corazón Oh mi Dios Fíjate O sea ¿Qué es lo que pasa En la grafología? Eso salió También padrísimo ¿Dónde llegó? Los micro rasgos Que ustedes no ven En grafología Tenía intención Y de tómala Exactamente Pero aparte Los micro rasgos Los vemos con lupa Es la parte finita Esta es la parte chismosa Más chismosa de la letra Aquí se nota Porque Es lo que escondemos No más bien Es lo que eres Y no sabes que eres Oh mi Dios Es la parte No que la escondas O sea el grinch No es tan grinch ¿No? Porque no lo sabe No sabe que es grinch Ah my God Entonces Entonces tú Tú por ejemplo Este no sé si ahorita Fue casualidad Que hiciste Este tipo de De punto Ese Julio Fue un punto Así chulo Pero no es un punto Si te das cuenta Es un corazón Claro Y aparte Es diferente Un punto es así Punto Punto Esto No es un punto No Oh bueno Ok Y los puntos Tiene que ver Con la precisión La puntualidad Y la imaginación Tú puedes Si no puedes puntos Olvídate de la puntualidad O sea no es algo Que esté dentro De su código genético O sea La que es la moni Bueno Ahorita voy a ver Si tengo puntos Pausa Pausa Y regresamos Muy interesante Pero vamos a regresar No le pongan punto Ahorita continuamos No le pongan punto Ustedes siguen con nosotros En Expresa TV ¿Qué crees que sí Se usa puntos? Muy infantil Seguimos en diálogos Entre iguales Sí Estamos terminando De interpretar Bueno nosotros no Leti Entonces es que le enseñé Le enseñé mi Mi rúbrica Y la que hice de portadita De mi libreta Y me dice A veces eres muy infantil Sí ¿Qué les digo? Si la letra no miente Claro No miente Continuamos Nos quedamos en la firma A ver Entonces estamos hablando De los puntos Si yo pongo punto En la I Es atención Imagínense A ver Les voy a explicar Cómo leemos la letra La letra es como Si fuera una persona La parte alta Es la parte del pensamiento La parte media La de las emociones Y la parte baja Es la parte de la materia O de la acción Ok Entonces Si yo tengo mi Y no le pongo punto Entonces mi parte alta Que es la parte de mi pensamiento Pues no está Por eso no pongo atención A las cosas No pongo atención A la puntualidad Donde dejo las cosas No me preocupo Por los detalles No tengo atención Ok Si tú quieres O sea sería distraído Distraído Si tú quieres que tu hijo Si tú quieres que tu hijo Ponga atención a las cosas Todas las cis Tienen que llevar su punto Ahora ¿A qué altura Tengo que llevar el punto? Porque no solamente Es poner el punto y ya Claro ¿A qué altura? ¿No? O sea pongo el punto muy arriba Lo pongo muy abajo Lo pongo pegado A la I Como parece cabecita Que no tiene cuello ¿No? Entonces Todo tiene que ver Claro Que es lo mismo Con la letra T Entonces si no hay punto Es distraído Y hay que ponerlo Porque digo En el código genético No hay la puntualidad Ni la atención Muy bien Ok Aquí lo está separando ¿Qué podemos por ejemplo ver? Este Fabi De repente Yo por ejemplo Aquí yo no vería una F Era lo que te iba a decir ¿No? Parece como una G Parecería una G Con una T Exacto Con una T ¿Qué es? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué soy? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si yo no me entiendo Si yo no me entiendo Yo no me entiendo Pero tampoco entiendo A los demás Oh my gosh Ya lo decíamos Ya lo sabíamos Si yo hago la letra Vuelvan a contar sus problemas Si yo hago la letra De tal forma Que no se entiende Entonces yo no me entiendo Hay cosas que digo Pero ¿Por qué las estoy haciendo? Y dices Pero es que no me entiendo No comprendo por qué las hago Pero el tema es que tampoco voy a entender a los demás Y los demás no me van a entender a mí Ese es mi problema Ese es un gran problema De toda la vida Nadie me entiende Y eso Fíjense Y esto Eso no lo vemos tanto con la grafología como tal Sino en la etología La etología Es el estudio del ser vivo desde su propia biología ¿Ok? Ok Ajá Entonces Si nosotros eso lo estamos haciendo Desde nuestro sistema nervioso Desde nuestras neuronas Si yo escribo Cuando no me entiendo No soy un ser que se entienda Ni que lo entiendan Ni que pueda entender Ok Esa es la triada Ok Entonces es importante Hacer las letras que se entiendan ¿Qué pasa en la firma? En la firma siempre nos han dicho Ay, entre más complicada Es mejor Porque entonces no te van a falsificar Que no la falsifiquen y esas cosas Mentira total ¿Por qué? Porque entre más complicada sea la firma Más fácil la pueden falsificar Una Y la otra Al final no hay falsificaciones Porque hay una parte En la grafología Que se llama Y aparte Es muy técnica Que se llama grafoscopía Donde se hace todo a través de mediciones Y son para los Para descubrir eso Exacto Y son con los peritos Esos son los peritajes ¿No? Entonces no hay forma De que te puedan Exacto Vamos a desmitificar eso No hay forma De que te puedan falsificar Yo puedo hacer la firma Completamente diferente Y decirte Si fuiste tú Porque aquí están Las mediciones Y los rasgos Vas a sacar tu pasaporte Y clientes a las 50 veces Es que no se ve igual Pero nunca se va a ver igual A ver Nosotros firmamos a los 18 años Cuando mi cerebro todavía no maduró O sea Estoy completamente inmaduro Tiene florecitas y estrellas Y entonces hago mi firma a los 18 Y sigues haciéndola 50 años después La misma firma de los 18 años Claro Pero si tú tienes un documento De los 18 ahorita Sí, ha evolucionado Claro que ya no es la misma firma Claro Y ya cambió Porque evolucionó Sí Entonces si es recomendable En cada INE yo la he hecho una evolución Y va cambiando Como se me hace más fácil, creo Entonces, por ejemplo ¿Y la parte baja? Aquí una de las cosas Tú haces muchos óvalos Eres una persona muy amable Muy cálida y muy amable ¿Sí? Se ve porque no hay picos Las personas que son un poco más frías, agresivas Utilizan picos Ahora, en grafología no hay nada ni bueno ni malo Ah, bueno Todo es dependiendo Lo que necesita esa persona Yo no voy a tener Como el temperamento A un jefe de policía Amable, bueno, cariñoso No le funciona Exacto Un militar no le funciona Pero una maestra de preescolar Que le vea la letra puntiaguda Lo afirma puntiaguda ¿Ya vieron mis niños? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Tienen una joya ustedes? Para todos los alumnos Aven a la maestra ¿Ya ven mis niños? Aven a la maestra Mis Fabi Mis Fabi es cálida Es amorosa Es armoniosa Es congruente Sí, nos quiere Nos quiere Los quiere Eres muy dada Y muy abierta Mucho amor Las abrazo Sí Ahora, aquí tú los estás separando Y no sé si está desde tu apellido O no es de ¿O es una A? No sé, tú dime No te entiendo No sé, no te entiendo A ver, déjame ver Yo te digo Yo entiendo que es Fabi No, es parte del nombre Es una L La L de Lara De Lara Y la P de Pérez No, es parte Es Fabi, hola Y las otras dos Sí son parte de mi apellido Pero fíjate ¿Tú aquí estás dejando? Estoy deduciendo ¿Hago una pausa en mi vida? No, lo que pasa es que fragmentas O sea, si haces Haces separaciones y fragmentas ¿Divido a la gente? Sí Sí, mira Si este fuera tu apellido O sea, o fuera el inicial de tu apellido Dependiendo el apellido que fuera Te diría Si te le pones más atención a la familia O más atención a tu parte laboral ¿Qué pasa? Mi apellido materno Es amor Familia Apapacho Comida Lo bonito Apellido paterno Trabajo Vamos con esto rápido La que está hacia atrás Es la L de Lara Y la P es de Pérez ¿Esta es una P? Ese es mi apellido Ajá Ok Este P, tú te regresas al pasado Te regresas a la familia de origen A mamá Buscas si tu mamá todavía vive o no Buscas el consejo de mamá El consejo de la familia de origen Ajá ¿Qué voy a hacer y regreso? Esa L era como Es de Lara Que es mi primer apellido paterno Y siempre Siempre estuve como pendiente De la parte de Papá, ¿qué me aconsejas? Papá, ¿qué digo? Papá, ¿qué? Papá, ¿qué? Ajá Más con mi mamá Con mi papá Pero siempre Y a la fecha Aunque no estén Digo, ay papá Ahora dime qué hago Pero regresas al origen Porque regreso mucho al Regresas a tu origen Sí A la familia Es fuerte para ella Eso sí Lo mío es la historia Exacto Sí Pero aquí está O sea, y al final El Lara es muy importante para ti Porque tú lo dejas aparte de todo Sí Entonces es una parte esencial en tu vida Porque lo dejas aparte de todo Pero siempre regresas al origen Siempre pides el consejo ¿Qué haría mi papá en esta situación? ¿Cómo lo manejaría mi papá? Por así Entonces, y te sientas Porque por eso es también esta parte de separación Te sientas a pensar ¿Qué te diría? O ¿Cómo lo haría? Y entonces, luego ya avanzas Después de que te traes el consejo ¿De papá? Sí ¿O de mamá? O sea, por eso te regresas Acepto completamente ¡Qué interesante! ¡Órale! Pasamos al siguiente Porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo Sí, porque es el último bloque Entonces dividimos poquito de lo mío Y poquito de lo de Moni Sí, no importa que no se hagan mis efectos al aire Eso sí Aunque se sepa lo de las iguanas Vamos a ver Este es de Elena Elena Sí Elena Tú tienes muchos apegos Eres muy apegada Muy apegada a la gente A tu familia A los amigos Eres mucho de que Les gusta Y aparte Te gusta que estén pegaditos a ti Físicamente Físicamente te sucia ¡Mi hija es sucia! ¡Ni mo! Te gusta que estén muy pegados ¡Mira, mira! Porque te tienes esos apegos ¿Qué? Este Sí Le pones atención a los detalles Sí Eres de las que ve lo que otros no ven Sí O sea, puedes ver tú la generalidad Pero ves un detalle que otros no vieron Porque tienes esa precisión Ajá Sí Sí Me consta A veces no tienes tan buen equilibrio Entre esta parte espiritual y la parte monetaria ¿Sí? O sea, como que A ver, explícame la parte ¿Cómo lo ves? Lo vemos en la S ¿No? Ah, sí Una S La S te hace un equilibrio entre Dios y la Tierra Ok Ok O sea, no sé a dónde irme o qué Más bien de repente ¿O que no quiere dar limosna en la iglesia o qué? No, no, no Es como que va tan bien, pero muy espiritual Pero aparte es muy lógica Sí, pero a veces esa parte Lo dijiste porque no sabes Esa parte de la espiritualidad le pega en la parte también del dinero Ah, sí, bueno, sí Sí Esa es una de las partes Sí Entonces, tienes los apegos ¿Eres también muy amable? Tiendes a ser amable Sí, es amable Pero fíjate cómo haces la S Sí Se repite el mismo tema Aquí es una cosa muy interesante y muy importante de ver Yo solo, yo te puedo decir Si es ese rasgo Si ese rasgo se repite en las letras En la mayoría de tus letras Si solamente es en una Por alguna situación Se le movió la mano Pero cuando lo repites Fíjate cómo haces todas las demás letras más redonditas y demás Pero la S Es característica De hecho, esto, pues yo no podría decir que fuera una S No, y exacto Como dijo Fabi, si escribo así como que en mi libreta normal Los escribo un poco más inclinados No, es más tu letra Que la de arriba Esa no es tu letra Es lo que decías Es el inconsciente Es el inconsciente Exactamente Ya abajo ya escribió como normales De repente puedes tender a tener cambios emocionales bruscos O sea, de repente estás muy tranquila y de repente O sea, sale tu hand solo en tu Darth Vader salen ahí O sea, de repente ¿Cómo se ven? ¿Por qué es nerviosa? ¿Por qué haces eso? Ahora También También tiendes a estar feliz Fíjate por ejemplo La dirección Hacia donde va La inclinación O la dirección Va hacia arriba Ok Si te das cuenta No va hacia abajo Tú estás escribiendo hacia arriba Y es como la firma Es optimista Ve las cosas bien Trata de estar de buen humor O sea, buscas como estar bien Si tú En la letra afuera Hacia abajo Tiendes más a la depresión A la caída Ahora En la firma Sí Está muy coqueta la firma Sí, pero por ejemplo Cuando haces este tipo de encierros Tú puedes guardar muchos secretos O sea, pero los puedo guardar De que yo me los guarde O de que si alguien me lo cuenta Lo guardo Las dos cosas Ah, ya Si una persona te cuenta algo Te los quedas O si algo te pasa Te lo quedas ¿Sí? No tiendes a veces A sacar muchas cosas de ti Ah ¿Sí? Pero también dejas Bueno, sí varía Pero ¿por qué reservada O porque es una buena amiga? Las dos cosas Pero también pasa Que si estás encerrada A veces no dejas que Otras cosas entren Ya Y que pueden ser positivas ¿Sí? Ok O sea, te cierras A las cosas A las posibilidades A las posibilidades ¿Por qué te estás encerrando? ¿Cómo un tema de protección? También Sí Pero aquí la cuestión es ¿Cómo te encierras? Porque por ejemplo Aquí fíjense No es completo el cierre Es que es la C de cosío Ajá Pero al final Es como dice Fabi La A de guinaca Y la C de cosío Sí Digo, el cerebro Se lo ocurrió hacer así Pero es el rasgo De la personalidad Aquí que es Haces una protección Dejen que lleguemos Hacia Nos quedan tres minutos A la familia de origen ¿Este es el último bloque? Sí ¿Ya acabamos? Sí, es el último bloque Bloque, perdón Vamos con la de Moni Bueno, entonces vamos ya Para puntitos y puntitos ¿Se fue rapidísimo esto? Sí ¿Qué pensabas? Así es esto, exacto Yo eché toda la letanía Para ver qué decían Ay, Mónica Sí Yo casi todo el pergamino Y escribí Por ejemplo Moni, al igual que Fabi Ahorita Puede tender a ser muy infantil Sí Ok Sí También puede tender a ser muy infantil Hoy va a ser así Las cosas con las canciones De Timbiriche Pero de antes Las firmas que tienen Sí Dibujitos Corazones Esta no es mi cara Pero lo puse al final Bueno, pero al final Sí Es un sello Sí Es un sello Es mi vida Moni le encanta vivir la vida Disfruta la vida Y te quieres comer el mundo O sea, lo que venga Lo tomas Y lo disfrutas Y lo vives Entonces es tu vida Ok Y acá Pero firmaste antes Que escribís Ok Entonces tú Sí te pones primero O sea, dices A ver, primero yo Y luego los demás Y eso no Eso no está mal Al contrario Eso es como debería de ser Porque si yo estoy bien Sí El resto Ahora puede cambiar A veces Ha cambiado Porque luego pone a los demás Por encima de Bueno, no por encima Sino por ayudar Primero a los demás Casi siempre Ok Entonces Hoy coincidió que no Pero al final Es mejor Que sea así Porque si tú estás bien Vas a poder darle a los demás Y eso es algo muy importante Ok Eres una persona también muy amable Haces muchas guirnaldas Eres muy abierta Porque tus guirnaldas Están muy abiertas Y aparte Te gusta escuchar Y te gusta hablar Te gusta escuchar de los otros Te gustan las historias Te gusta que te cuenten historias Le echen el sala Otra cosa Te gusta que te cuenten historias Te gusta contar Te gusta hablar Y te gusta el contacto con los otros Sí Sí terminas Sí Te gustan los proyectos ¿Cómo sabemos que terminas proyectos? Porque pones el punto al final de tu firma Te gusta terminar los proyectos Ok Entonces Digo ya Se nos acabó el tiempo Hay un mundo de cosas a decir Claro Los espero que Si haya coincidido Muy interesante Con todas ustedes Tus redes sociales Leti O donde te pueden encontrar Ya saben lo importante Vamos a mandar A la firma No había Sí Terapia de grafología Leti Genis Grafóloga De Facebook Es Leti Genis Grafóloga Oye, podríamos hacer ese No, perdón Perdón, repitiendo Sí A ver Facebook e Instagram Leti Genis Grafóloga Así está hoy en las dos Y este Tenemos cursos de grafología De grafoterapia Y de grafología infantil Online y en presencial En la ciudad de Querétaro Genial Entonces Nos buscan Y lo que necesitan Ahí estamos Te contactamos Para todos los interesados Pues ya saben dónde encontrarla Oye, genial Podría haber dos o tres personas Por Facebook Que nos mandaran la foto de su firma Claro Y hacerle una breve Bambalinas A la productora Así la leyenda La historia Todos sus problemas Y nos vamos a curar Recuerde No importa si su letra Está bonita o está fea De todos modos Sale lo que te hará De su cerebro Así es Y es que luego piensan Que dicen Es que mi letra no es bonita No, si no me importa Cómo está de bonita La bonita debo ser yo No la bonita Exactamente Ay, genial Haberte tenido Leti Muchísimas gracias Sí Padrísimo programa Y como dices Se nos fue como agua Pero agua Pero bueno Es tu casa Ya está, exacto Y está hermosa Gracias Perfecto Pues ya Aquí nos conocimos Tu papá y yo ¡Ay! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas nos van a poner La piel chinita Tarde pero sin sueños Los arriesgamos A que abrimos de nosotros Y hoy voy a vivir De manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre cuáles Diálogos entre cuáles Y ya está! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta!